Bueno amigos, voy a mostrarles un poquito de lo que es Las Vegas, para muchas personas que nos conocen, pues por lo menos si no lo ven bien, pero algo que pueda mostrarles acá de lo que es parte de Las Vegas Nevada, para todos mis seguidores, para mis amigos, para mis familiares, que son fieles seguidores, gente de El Salvador, gente que está aquí en Estados Unidos, gente de Guatemala, Honduras, y México, y muchos lugares que están siguiendo el canal y pues, seguiré grabando para ustedes y esta es una muestra de que no me he olvidado de ustedes, voy a mostrarles un poquito, pues ya que voy manejando, que en este cambio no puedo agarrar el teléfono con la mano, porque por mi gusto fuera, pues yo fuera mostrándoles poco a poco todo, pero, que saben que la ley es bien estricta en estos lugares, sienten que, por lo menos algo que les muestre de lo que es Las Vegas, verdad, sienten que, espero lo disfruten, va a ser un video corto, pero espero que sea de mucho agrado, especialmente para mis seguidores, verdad, sienten que, disfruten el recorrido, y pues, estos son los lugares aquí en Estados Unidos, pues, estas partes son más secas, más áridas, pues, si pueden apreciar, no se ven árboles, solo, pues, arbustos, arena, cosas por el estilo, verdad, o sea, que, pues, agua no hay mucha tampoco, sienten que, aquí, la gente, pues, tiene su manera, ¿me entiendes?, o sea, la verdad, no se como vivirán, pero, cada quien, y otra vez, vean, la verdad, es la temporada, bonito lugar aquí, hay muchos casinos, mucha diversión, realmente todo un poco, pero, diversidad de cosas, realmente todo, aquí es ciudad, pero este es, son lugares como para venir a, a disfrutar un rato, para, a, a desestresarse, venir a, a jugar a los casinos, pues, un día voy a venir, este, no he tenido ese gusto, y voy a venir a, aquí a Las Vegas, a jugar, pero, de rato, vení, conseguí aquí andando por otro lado, vamos a hacer lo posible, verdad, y voy a venir aquí, a, voy a gastar un par de dólares, aquí a Las Vegas, a Nevada, son lugares que, son muy famosos, tanto como, a nivel nacional, internacional, muy bien mencionados, ustedes, ustedes bien lo saben de que, son lugares para, muchos turistas, y son lugares para, gente que, me gusta, salir, también, siente que, vamos a hacer este pequeño recorrido, si no sale muy bien el video, pues, es cuestión de, de que hago mi mejor esfuerzo, para que ustedes desconoce un poco, de lo que hago de lo que hay en el camino por eso ustedes ven que en el canal ahí dice Omar el aventurero puede ser como una aventura mágica de la que estoy viviendo tanto como yo personalmente y ustedes que lo puedan ver por medio de mi canal y espero no se aburran y pues seguiré grabando para ustedes esa gente bella seguidores gente fiel como pueden ver aquí va con competencia simplemente que está haciendo su trabajo tanto como él como yo es una forma de sobrevivir de alguna u otra manera tenemos que pues trabajar de lo que se pueda todo ser humano todo el que se fuerza pues logra su objetivo y el objetivo es sobrevivir y seguir adelante y hasta que Dios diga pues hasta acá pues hasta allí seguiremos y hasta tanto seguiremos dando guerra aquí luchando como decimos ¿verdad? se siente que activamos con todo ahorita hay una carga que va para Salt Lake City Utah tengo que entregarle el lunes tengo tiempo ahorita pero tengo que ir despacio me llevo mucha prisa tomare mis precauciones y mi tiempo si Dios quiere todo va a salir bien y aquí pues vamos haciendo recorrido ahorita no hay mucho tráfico la semana pasada que pasé por acá este había bastante tráfico claro era día de semana ahorita es sábado mucha gente ya está descansando está haciendo sus quehaceres ya sea compras cosas para estar listos ya para empezar la semana ya de lunes en adelante ¿verdad? se siente que está vendiendo oye va a salir un poco movidito el video pero es por razón de que voy manejando este camión ¿verdad? se siente que pues uno ya acostumbrándose ya le dicen camión no porque en realidad casi todo el mundo lo conoce como los trailers ¿verdad? se siente que así como sale el video va a ser tirado a YouTube porque ahorita no puedo editarlo ahí se sale un mal comentario o algo que me salga mal pues no es mi intención simplemente es de que no lo voy a poder editar simplemente así como lo estoy tomando así va a ir para arriba para que ustedes lo puedan apreciar apreciar perdón y pues espero sea de su agrado aquí van a verlo aquí en la torre Trump también el presidente de Estados Unidos Donald Trump lo siente que aquí tiene él su imperio prácticamente él hace los billetes un hombre que no tiene necesidad de estar en la política pero como la visión la visión del ser humano es grande tanto como él como para todos a veces no somos conformes con lo que tenemos siempre buscamos más de lo que ven acá aquí vamos el 15 rumbo al norte estamos en la mera ciudad de las de las Vegas Nevada aquí puedes ver el tráfico ya se está haciendo más lento pues eso es lo que hay en la ciudad es por tráfico el tráfico vehicular y se viene con todo con los motocicletas con los motociclistas van arriesgándose también hay gente que no respeta la carretera se viene no le importa al otro ser humano que va al lado a veces van niños y todo y hay gente que está loca queriéndose no sé quizás a veces hay gente que se siente desdichada gente que no siente que la vida la vida no vale nada pero para muchos la vida es muy valiosa que bonita no sabiéndola vivir siente que depende de cada uno de nosotros como la vivamos a veces hay momentos duros con todos pero también hay momentos bonitos donde tenemos que recapacitar y decir dios gracias por darme la vida y yo seguir luchando por ella si luchamos es para el bienestar de nosotros el bienestar de nuestros hijos la familia y ganarse el respeto después de de los amigos de la gente verdad estar haciendo el bien tratar de no hacer el mal para que todo no salga bien porque sea como decimos haciendo las cosas bien pues tiene que salir los pies salir los pies todos espero que haya gustado el recorrido de este video tal vez no pudiera hacer todo bien pero produce mi mejor esfuerzo siente que me cuidan cortenseme bien si les gusta el video pues compártanlo y pues si les gusto pues denle like seguiré grabando más más videos verdad espero espero en dios que este viaje todo salga bien y seguiré grabando para ustedes gracias por estar suscritos en mi canal les agradezco a todos gente hispana siempre están ahí pendientes de las tonteras que a veces hubo pero de todas maneras pues si algo les molesta háganmelo saber o quieren comentarme algo solo díganmelo y estoy para servirles y poner mi mejor esfuerzo para ustedes sienten que cuídense mucho que dios me los bendiga y seguiré grabando para ustedes adiós mis mis me los bendiga me los bendiga me los bendiga me los bendiga